Anoche pudimos disfrutar de una estupenda entrevista con George Sampierre en el podcast de Joe Rogan. Uno de los temas que me gustaría comentar con vosotros hoy es cuando hablaron y se refirieron a los beneficios que el ayuno intermitente le ha producido a George no solo en su entrenamiento sino en su vida diaria. Como sabéis George Sampierre peleó en su última pelea en UFC con Michael Bisping en 185 libras, un peso muy superior a lo que él solía competir. Después de este cruce, después de este combate George empezó a hacer ayunos intermitentes. Para los que seguís este canal ya sabéis que hemos hablado un par de veces sobre los beneficios del ayuno intermitente. George nos contó cómo su densidad ósea había mejorado, cómo su masa muscular se había mantenido incluso mejorado y cómo su grasa había descendido muchísimo en un periodo de 5 meses. Aparte también se refirió a las mejoras en la salud, como la bajada de la inflamación, la bajada de los ataques de hambre, la recuperación, más energía... En definitiva una mejora de la salud. Espero que con este ejemplo muchos luchadores se animen y deportistas en general realmente se animen a probar los beneficios del ayuno intermitente. ¿Qué es el ayuno intermitente? El ayuno intermitente es una forma de comer, no es una dieta. El ayuno intermitente consta de estar sin comer, sin ingerir alimentos durante un periodo entre 14 y 16 horas. Después de ese periodo tenemos otra franja horaria para poder comer todas las comidas y todos los alimentos que no hemos hecho anteriormente. Con el ayuno intermitente vemos que muchos mitos de la nutrición y la alimentación deportiva se anulan o quedan inválidos. Como por ejemplo que es necesario comer cada dos horas y media para mantener nuestro metabolismo acelerado. Como que si no comes 5 o 6 veces al día tu grasa corporal va a subir. O que tus niveles de energía también bajarán debido a que pasas mucho tiempo, muchas horas sin comer. He escuchado muchas veces cosas como, es que yo no puedo entrenar sin comer, o es que si yo no como en 2 o 3 horas me muero, porque me da una bajada de tensión, porque me da un hambre. Estas cosas también no es que sean falsas porque realmente cuando estás acostumbrado a comer muchos carbohidratos y dejas de comer durante un periodo de tiempo, notas un hambre atroz. Pero de verdad que tenéis que darle una oportunidad al tema de los ayunos intermitentes, sobre todo si tenéis que dar un peso en una categoría. Y ya más que nada también por salud, es decir, por rendimiento personal propio. Si queréis mejorar vuestra salud, si queréis mejorar vuestro índice de grasa corporal y vuestra energía, el ayuno intermitente es algo muy, muy recomendable. Esto no lo digo yo, no lo digo yo solo. Doctores como Peter Atia, que son pioneros en este tipo de alimentación y que se dedican a la longevidad y a la mejora del estilo de vida, lo recomiendan desde hace mucho tiempo. Así que os animo a que lo probéis si competís o si no. Y sobre todo que nos digáis cómo os habéis sentido al cabo de unos meses de hacerlo y nos explicáis un poco las mejoras. Así que nada, gracias por la atención y nos vemos pronto.